muy buenos días tardes noches depende de qué horas vean este videíto compartiendo una figura más que ya tenía rato en la colección pero pues apenas nos estamos dando el tiempo de ir sacando las figuras anteriores y pues no me quiero privar de la de la fortuna de hacerlo pues ya ven que esto lo hace uno por hobby por diversión aquí tenemos el estudio series número 54 megatron clase voy a guerra pues en su acostumbrado blister su presentación su caja que tiene una imagen que pues me hubiera gustado que fueran así las manos articuladas quizás pero pues ya 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 sé que pedimos mucho a hasbro ahí está estudio serie 54 parte de atrás imagen de los dos modos 21 pasos etcétera están muy 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 bonito aquí también hubiéramos bueno sobre un principio luego de séptico en color morado bueno vamos a abrir la caja pues aquí lo tenemos al buen megatron como ya ustedes no se habrán dado cuenta este bonito bonito diseño que le pusieron para la movie que en lo personal a mí me gustó bastante me gustó mucho este diseño esta nueva presentación que nos dieron con las películas de todos nuestros personajes favoritos de la g1 yo pues vi la serie la serie en los años 80 y recibí gratamente esta remasterización que le hicieron esta actualización que hicieron con los personajes las nuevas versiones que le dieron para tratar me imagino de capturar público nuevo porque pues ya los g1 eros nos estamos haciendo viejos y dentro de poco vamos a desaparecer así que todas esas esas peleas en redes sociales de que es mejor g1 o movies yo creo que ya pasarán el segundo término y quedará esto es como todo pasa el tiempo cambian las cosas nada más que a veces estamos un poco renuentes a los cambios así que en lo particular repito a mí me gustó bastante está estas nuevas versiones que hicieron de nuestros personajes favoritos de la serie me gustó bastante cuando vi este diseño ya fue una entrega que nos dieron ya avanzada la línea es el número 54 me gustó bastante y lo me lo quise tener llegó en buen tiempo pero pues se fueron acumulando varias figuras y en ese tiempo todavía no había abierto el canal para subir estos vídeos así que nada más le subía su sesión de fotos en facebook pero esta chulada en este color que me gustó bastante está todo pintado en plata a veces nos dejamos de la falta de color pero yo creo que en este sí se vio muy bien este color me gusta bastante cierto que hay detallitos que pudieron haber puesto con algún tono dorado color cobrizo pero pues me gusta me gusta bastante esto también está en el en el en el mpm de megatron nada más aquí le pusieron una un detalle en rojo aquí en el pecho me pasa algo chistoso en la línea de ss me gustó bastante este megatron igual el 13 el que es el tanque igual me gustó pero para su modo mpm masterpiece movie no me llamó tanto en la versión de este jet si bertron ya no como que no 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 sé no sé hay algo que no no me llama y este y prefiero en en la escala mpm el tanque el tanque se ve hermoso ya sea el de dream factory bueno hay varios hay varios este varias compañías que sacaron su versión en lo particular creo que el ls 0 6 s el que tiene daño de batalla se ve muy bonito no me gusta tanto los los bots con daños de batalla no sé no sé qué que me que me da como que no me agrada no me terminan de agradar pero en este caso del ls 0 6 s se ve muy 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 bien con daño de batalla por todo el cuerpo yo creo que sí lograron bien esa esa parte y pues en la escala prefiero es el el tanque aquí en el ss me gustó mucho este 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 monito que los ojos en color rojo encendido se ve se mira muy 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 bien muy bien tiene la boca medio abierta ahí está su rostro tiene articulación en la cabecita está en un ball joint articulación hacia arriba hacia abajo derecha izquierda puede hacer el exorcista el brazo también no está impedido esto también no tiene mochila es es de los pocos este estudios series que no tiene mochila sin embargo sacrificaron las piernas yo creo que todo lo que iban a poner aquí en la mochila decidieron ponerlo aquí en las piernas y quedaron unas piernas un tanto cuadradas pero no molesta yo creo que sí 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 pasa si se ve bien ves el el de perfil el el bot y yo creo que se mira muy limpio hay algunos que no les gustó la parte de las piernas cuadradas que se ha podido se pudo haber arreglado con con un poquito más de panelaje pero pues por una pieza de esta línea este no le iban a poner tanta ingeniería no incluso este a veces en los mpm también que deberían por el precio no le meten tanta ingeniería y ahí sí debería estar justificado el panelaje aquí pues si podríamos vivir con ciertas carencias de la figura por el precio por el costo y por entregarnos esta chulada tiene articulación aquí en el codo en el bíceps también rotación la mano eso es lo que no me gustó nada más hacia adentro pero por mismo de la transformación no gira no abre sus deditos eso es lo que no me gustó de esta figura pero repito de esta línea pues si está está complicado no que le metan un poquito más de ingeniería en el brazo contrario lo mismo codo el bíceps y la manito pues hacia adentro pero pues solamente por parte de la transformación no tiene giro en la cadera las piernas sube tiene mucho rango de movilidad hasta ahí y más de 180 de la pierna la rodilla más de 90 muy bonito yo creo que si si este tiene buen rango tiene rotación en la pierna también tiene pivote en la pierna que también se debe un poquito de la transformación pero pues se agradece para las poses que se pueden hacer está un poquito impedido por lo de las piernas por el tamaño de los de los cuadrados que le dejaron ahí pero después de que se desdobla y se sacan todas las armas para el modo jet se mira genial se ve se ve muy bonito a mí me gustó en su modo alterno también tiene sus detalles pero pues también es un jet ciber troniano como nadie sabe cómo es un jet ciber troniano así que se lo sacaron aquí en la parte de las de adentro de la espalda pues también conserva parte de la nave ahí se le ve tan vuelta está muy hueco aquí aquí debieron de verlo pues un panelito ahí para para dejarlo parejito para que no se vea tan tan gacho aquí también esto se podría prestar para los amigos que hacen custom estas partes que no están pintadas en plástico este café feo ahí podrían también darle un poquito de color hay muchas personas amigos ahí en face que hacen excelentes trabajos de custom yo la verdad no me atrevo porque soy medio manco lo más que me atrevo es a ponerles luces led y eso sin sin tratar de tratando de no modificar la estética de la figura a mí me gustó bastante como accesorio nada más trae su mazo este que tampoco no está pintado aquí tiene una articulación en la parte de la punta no tiene mucho detalle eso sí pero nada de pintura y aquí también debieron de articularlo para que pudiéramos por ejemplo darle otro otro uso porque aquí nada más se se dobla la mano hacia adentro y se engancha pero pues no hace nada más no 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 como que no hay muchas no hay muchas cosas que hacer con este mazo más que es solamente como latigando aquí podríamos poner en cuatro óptimos y esté pegándole por la espalda digo no un chiste malo pero muy 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 buen bot me gusta bastante su modo alterno me me divierte bastante también ahorita lo vamos a ver hoy vamos a pasar la comparación y posteriormente modo alterno bueno amigos continuamos con la comparativa en modo robot aquí tenemos a son web modo satélite el último la última review ss que tenemos en el canal ahí se aprecia la diferencia de tamaño enorme 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 hay joven es un chiste este pero pintura pintura hay que pintarlo lo tenemos aquí con grapple de la línea rice y pueden ver el tamaño la diferencia de tamaño con me que está un poquito más grande ahí lo tenemos con la línea generation jet fire por cierto ya se me puso muy 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 amarillo este jet fire está envaseciendo muy muy feo tratamos de conseguir otro en caja de la línea power of the prime aquí tenemos a inferno lo pueden ver ustedes muy 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 bonito es el infierno bastante chulo de la línea el rice star screen ahí está de chaparrín aquí lo tenemos con esta chulada de voz thunder cracker en este color hermoso azul con gris negro un toque de amarillo y hermoso se ve ese thunder cracker muy 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 aquí lo tenemos con dropkick en su modo auto muy grande megatron está demasiado grande no lo había yo creo que no lo sabía yo puesto al lado al lado y si se ve grandísimo le llegas a la mitad optimus prime de la línea revolte también de los últimos que revisamos ahí en el canal por si gustan verlos si está chiquilín no hace en escala pero si está muy articulado este optimus prime y aquí tenemos su modo alterno muy bonito muy bonito este jet cibertoniano les repito aquí en su versión ss me gusta bastante no sé por qué en su versión mpm me dejó de gustar tiene algunos huecos pero pues hasta ahorita nadie ha regresado de saber trump para decir si eso no es un jet cibertoniano así que pues se puede se puede respetar en la forma igual aquí están las manos estas también se pueden ya depende del gusto sacarlas si ustedes quieren para darle así un aspecto de cañones como no se mueven y se articulan pues quedan ahí ahí se pueden guardar ya depende de cómo lo quieran ver se ve muy bonito en este tono plata en este tono metalizado aquí las alas se extienden de la pierna queda muy bien en lo particular me gusta mucho este panelaje en la cola les repito hay huecos pero pues que podemos esperar de una figura de este de este de este costo aquí también tenemos bastantes huecos por la parte de abajo pero muy contento me gustó bastante esta versión de megatron creo que éste con la de tlk me gustaron aquí también podemos guardar su ahí podemos guardar el más en la parte de abajo que no pienso que se vea bien esto también pudieron haberlo articulado en unas dos tres partes más y hacerlo un poquito más pequeño pero se mira se mira muy bien este tanque si bertron ya no están que este jet si bertron ya no muy muy bueno la mayoría les gustó creo el color la forma el tamaño porque si se extiende algo está esta figura muy 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 bonita parte de la colección de esos detalles en plástico café creo que si pudieron haberlo puesto de otro tono pero pues nada de que un gusto para los amigos que lo hacen no puedan arreglar algunas misagritas ahí que deberían de estar del tono del color plata aquí también pero aquí se meja como unas turbinitas como algo mecánico no sé que sea aquí se le ven los pies creo que ese es el único detalle que tienen este modo de que los pies nada más se doblan y se ponen en la parte de arriba recordando son white satélite pues este hace lo mismo nada más que como es digamos otro otro aspecto yo creo que hay aquí sí aquí se quedó bien vamos a quitar esto de aquí pues esta es su versión jet en mi opinión muy bueno muy buen megatron en mi opinión detallitos como en todas las figuras pero que se mira muy bien en los stands me hubiera gustado que también traigan unos están aunque no tiene dónde colocar aquí el el pin de 5 milímetros no tiene pero bueno aquí aquí tiene un ahí se le ve un agujero podría ser ahí no sé si con esa intención lo dejaron pero podría ocuparse hay un pin de 5 milímetros o en su defecto los que son tipo gancho y agarrarlo aquí para poder posarlo en una pose dinámica como subiendo como bajando más bien para que luzca su su modo alterno pero por la parte de arriba que es su punto fuerte pues bueno amigos no hay muchas cosas que decir de este modo alterno no tiene llantitas no tiene nada no aparenta tener llantas creo que eso también parte de no se le ven las las turbinas así que pues no hay mucho que decir de este modo alterno más que para posarlo o para alguna foto dinámica algún alguna edición que se haga y de un ataque aéreo muy bonito vamos a pasar a su comparativa en modo alterno y terminamos muchas gracias hasta luego bueno amigos continuamos y cerramos la comparativa con el modo vehículo vamos a traer algunas piezas citas aquí está bumblebee de la segunda guerra mundial está muy 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 grande megatron y se puede apreciar bien 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 y lo tenemos con sky links de combiner world ahí lo tenemos will jack de la línea de rice ahí está así está grandecito rachet 0 4 de la línea este es igual aquí está hoy de la línea de rice se ve bonito se ve muy bien la relación barrique ahí lo tenemos y se ve bien se aprecia bien y como guardes guarda cierta relación de escala muy bonito este molde de barrique aquí lo tenemos con crank case de la línea ss igual que también puede ser crowbar la misma camioneta una suburbán muy bonita por cierto y queda muy bien de hecho no le hemos hecho su vídeo es le vamos a subir su vídeo ahí lo tenemos con uno de la línea power of the prime en este caso es inferno muy bonito me gusta bastante el color todo se ve muy 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 bien aquí está con el jefe de jefes optimus point también me gusta cómo quedan los dos si megatron debe ser más más grande se ve muy 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 bien no es donde la misma película de la misma del mismo universo pero pues sí se ven bonitos aquí los tenemos con unos aéreos aquí está stars coin muy bonito los dos muy 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 gustos me gusta bastante como se ven aquí lo tenemos con ks y voz que pues también puede ser nitroseus de telca y también puede ser el cúter cracker son el mismo un molde nada más cambia el color muy bien estos dos para hacer una armada aérea aquí lo tenemos con dropkick muy bonito como me gusta este drop y que está hermosísimo un poquito flaquito pero se entiende por el modo alterno muy bonito aquí lo tenemos con otro aéreo este es drift que también me encanta este muy 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 bonito pues bueno amigos muchas gracias con esto cerramos este vídeo de este megatron 54 de estudio series muy recomendable bueno pues si te gusta la línea ss que ya ahorita ya están muy caros por cierto ya le piensa uno por adquirir uno de esta línea ya están al mismo precio de un que yo mpm por ahí ya de los primeros así que si les gusta esta línea recomendadísimo el 54 así que cuídense mucho pásenla bien hay que seguir cuidándonos esto aún no pasa así que procuren tomar las medidas necesarias para evitar contagio muchas gracias hasta luego voy